Sueño con descanso de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Comenzamos con la Liga Mayor, porque la Liga Mayor salvadoreña dio comienzo para la alegría de los salvadoreños. El gol de la jornada se lo atribuimos al delantero Brian Ayala del once deportivo, quien en el minuto 86 logró igualar el partido con Fass, con una pelota que recibió desde el borde del área para calzarla exactamente en el ángulo izquierdo del portero de Fass tras recibir el pase parando el balón con el pecho, un golazo. Habíamos sugerido el viernes anterior en la polémica que un equipo en zona de descenso se iba a despegar. ¡Brujo, qué comiste! Y a ellos, justamente a Isidro Metapán, que fueron los encargados de hacer Belman a la defensa de la alianza. Tanto tras el cabezazo impecable de Milton Bolina a la portería, así como también todas las fallas de la defensa alba que acumulan en el segundo gol de Metapán, donde los propios defensa, Mancía específicamente, pasó colisionando con el arquero. Jimmy Cuer le impedió seguir el tiro de Inestrosa y eso se convirtió en el segundo gol de Metapán, lo que marcó la derrota de la alianza. O sea, el error de la jornada fue la defensa de la alianza. Debemos recordar que los salvos terminaron con nueve jugadores en la cancha. La figura, puesto de honor de esta primera fecha, apareció por Usulutuán, donde Steven Vázquez, un usuluteco y promesa de 17 años, jugador de Luis Ángel Firpo, y con incursiones en la selección nacional, no jugó tal como se esperaba del centro delantero del nueve, sino que de media punta, lo que le permitió abrir juego con Jomal Williams y hasta asistir al colombiano Castillo Reasco, el que no es pariente, a marcar el primer gol de Firpo y el primer gol del campeonato. Cuando fue sustituido al minuto 78, los usulutecos ovacionaron a Steven Vázquez, como la figura que, en efecto, fue. Nosotros seguimos con la polémica inmediatamente después de este corte comercial.